Los practicantes que hemos recibido vinieron con muchas ganas de aprender y deseo de superación. En la medida de nuestras posibilidades, le ofrecimos todo nuestro conocimiento y técnicas empleadas, tanto en investigación como en producción. Bueno, mi expectativa es al llegar a la empresa, ingresar a una empresa agroindustrial donde procesan productos de control biológico. Me gustaba bastante porque contribuía a la comunidad en poder ayudar al pequeño campesino, al microempresario a poder erradicar las plagas que se dan en los campos y con ello a contribuir en su crecimiento de ellos para poder exportar o vender aquí en el mercado sus productos. Supongo que mi opinión sería que en la empresa, cuando había llegado, había desarrollado el área de producción y según ya con el tiempo que he pasado, resolví diferentes áreas como fitoconología, el área de investigación. Y una de las cosas que tengo mucho en cuenta acá en esta empresa, es que nos permiten desarrollarnos como profesionales en el área de investigación. Sí, por supuesto, he cumplido varias de las metas que me había propuesto. He obtenido nuevas habilidades, destrezas y también creatividad, realizar también investigaciones. También con nuestro fitopatólogo, Joao, que constantemente me ha estado impartiendo conocimientos nuevos. Y bueno, siempre espero con mucha prosperidad esta empresa. Muchas gracias. En fin, considero que en las retos y dificultades es donde más se aprende, así que en cuenta, afortunadamente. Bueno, las opiniones que tengo actualmente, a comparación de cuando llegué a la empresa, son positivas, ya que tienen una gran gama de profesionales, los cuales nos han ayudado a avanzar, nos han enseñado las metodologías que utilizan aquí a partir de las estandarizadas, y gracias a ellos nosotros hemos sabido sobresalir como profesionales. Tanto nos alegramos porque la empresa sigue avanzando de manera tecnológica en la parte de investigación y producción, y siempre me va a llevar una gran motivación y grandes perspectivas que tuve y que se cumplieron en esta empresa. Estamos muy complacidos de recibir a estudiantes de pregrado a nivel de capacitación de prácticas preprofesionales. Ellos han recibido en este periodo de 200 a 400 horas adiestramiento en las principales técnicas microbiológicas en una fábrica de producción de microorganismos benéficos para la agricultura. Esperamos de que esta capacitación les permita ingresar al mercado laboral pronto, y esperando también de que puedan contribuir con nosotros en futuras convocatorias de personal. Y de esta manera podemos ya contar con jóvenes que podrían entrar al mercado laboral de nuestra empresa, ya a desarrollar un trabajo más efectivo. Gracias a esta capacitación que han concluido, están abiertos a ser referidos para no solamente trabajar en nuestra empresa, sino en otras empresas del rubro, que también estén en la industrialización de la microbiología industrial y agrícola. Gracias. 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 Gracias.